¡Suscríbete al canal! Buen agarre al suelo En los videojuegos pasa exactamente lo mismo Así que si sos un jugador competitivo o un jugador casual en la computadora Este video te va a orientar un poquito en qué cosas tener, qué cosas no tener, qué cosas mejorar quizás en tus periféricos Para darte una mejor experiencia a la hora de jugar videojuegos Voy a tratar de ser lo más general posible ya que existen muchos apartados que son bastante extensos y bastante más complicados de explicar Pero como diría el dicho, vamos a ver la punta del iceberg Y les voy a contar un secretilio Mi intención era hacerlo todo en un solo video, es decir, mousepad, teclado auriculares, monitor, etc, etc, etc Pero grabé 40 minutos, cuando por lo general yo grabo de 10 a 15 minutos Que después me queda de 4 o 5 minutos O sea que esos 40 minutos iban a ser como 15 o 20 seguramente de puro análisis de periféricos Lo cual iba a ser un parto Así que dije, está bien, lo vamos a segmentar, mejor lo vamos a hacer paulatinamente Para de paso poder hablar un poquito más de cada una de las cosas En el día de hoy, por ser el primer día, vamos a hablar de teclados Puedes decir, bueno, los teclados son teclados ¿Qué importa no? El teclado es lo mismo Bueno, te digo que sí, hay diferencias La diferencia más grande que existe en los teclados actualmente Son los teclados de membrana y los teclados mecánicos A grosso modo, los teclados de membrana, ¿cómo funcionan? Justamente poseen una membrana debajo de las teclas Donde al pulsar todos los botones van a recaer sobre esa membrana Es como cuando desarmabas un control remoto, ¿te acordás? De los viejos que vos los desarmabas y veías que tenía una gomita adentro Donde todo se pulsaba encima de un tipo de chip Bueno, acá ocurre algo similar En cambio, los teclados mecánicos poseen interruptores individuales para cada una de las teclas ¿Qué ventaja tiene? Por lo general son mucho más robustos y mejor construidos La sensación de escritura en un teclado mecánico es inigualable Yo les puedo asegurar que si prueban un teclado mecánico y uno de membrana al lado Van a decir... ¡Pah! Y también son mucho más duraderos Quizás te ha pasado que te compras un teclado de membrana Teclado común, convencional Y notas que después de unos meses de uso las teclas quizás empiezan a trabar Si no tocan la tecla bien en el medio Si la apretas en los bordes se traba y no se aprieta El teclado mecánico va a funcionar igual desde el día 1 hasta el último de sus días No importa en qué punto aprietes la tecla, siempre va a funcionar bien Y como te digo, la sensación del teclado mecánico es... Es una maravilla Otro aspecto importante a tener en cuenta en los teclados a la hora de jugar Es el espacio que vos tengas en tu escritorio Si la bandeja donde vas a poner el teclado y el mouse o si lo vas a poner encima del escritorio Si es un espacio reducido quizás tengas que considerar comprarte un teclado sin pad numérico Actualmente muchos teclados vienen en dos versiones Una con pad numérico y otra sin pad numérico Esto es para gusto de cada uno o justamente comodidad si es que no tenés un espacio bastante amplio en tu escritorio para tener el set completo Esos serían los aspectos principales al momento de elegir un teclado Después obviamente cada uno va a elegir el que quiera y el que le guste Con luces RGB, sin luces RGB, con puerto USB, sin puerto USB Yo actualmente utilizo un Corsair Strafe RGB Que posee algo que me es muy útil a mi Que es una entrada USB detrás del teclado Al tenerlo así yo conecto mi mouse al mismo teclado Y no tengo que llevarlo hasta atrás del CPU Lo cual me parece un agregado que es bastante cómodo Sea cual sea la marca que vayas a elegir para tu teclado Sea Corsair, sea Razer, sea Thermaltake, sea Cougar, Redragon, cualquiera Recordá que lo importante es que a vos te guste el teclado Esto es totalmente subjetivo O sea, fuera de lo que es las especificaciones técnicas de cada uno de los periféricos Existe ese porcentaje de gustos Por ejemplo yo tengo una manía con tener cosas que mis amigos no tienen No me gusta tener el mismo teclado, el mismo mouse o el mismo algo que otra persona Así que yo siempre voy a lo que a mi me gusta Y que pocas personas tienen Por más que no sea el mejor de todos Pero voy al olvidado Así que la decisión final va a ser siempre de ustedes Así que bueno chicos hasta acá llega el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden como siempre dejarnos en los comentarios Que teclado tienen ustedes Que teclados tuvieron Tuvieron buenas experiencias, malas experiencias Probaron teclados mecánicos Recuerden que este recién es el primer video de toda esta serie de videos Que vamos a hacer acerca de periféricos Así que esperen los siguientes Que les voy a contar más acerca de lo que yo uso Y lo que he usado Y mi experiencia en base a estos hermosos controladores No olviden como siempre Seguirnos en las redes de Gamba Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat No olviden también pasar por mis redes sociales Que se lo voy a dejar acá Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Ahí en mi canal tienen un montón de videos De un montón, montón de juegos Por si quieren dar una vuelta Este fue un video de Game Attack para Gamba FM Y como siempre chicos recuerden portarse bien Hagan la tarea Comban los vegetales Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!